Bueno, la noticia tiene que ver con la Copa Libertadores. Claro, ganó San Lorenzo y sigue, claro, en la Copa. Juan Carlos Fernández. Pablo, Mavi, bueno, todo tranquilo para San Lorenzo. Hace una semana estaba complicadísimo el panorama. Ganaba su compromiso ante la Universidad Católica de Chile, pero necesitaba de otra victoria y la victoria llegó finalmente. Esto fue en Curitiba, allí, ante el Atlético Paranaense, el 3 a 0, Paulo Díaz, el chileno, de cabeza, arribando al 1 a 0, el mejor partido, dicen muchos, de San Lorenzo en este año. Y eso que alternó buenas y malas, aunque prometió mucho, tiene jerarquía individual, ya sabemos de la valía de sus jugadores. Ayer lo pudo demostrar en el juego y fundamentalmente en la red rival. Ayer también Nico Blandi volvió al gol y esto es muy importante. La pelota que pone Beluche es increíble, un jugador que se mantenía apagado después de haberle aportado tanto al equipo dirigido técnicamente por Diego Aguirre. Y llegaría el tercero después del error defensivo. Bota el ex-Tigre, el fútbol de Europa y la victoria de San Lorenzo, que terminó ganando y ahora se acomoda en su grupo. Bota el ex-Tigre, el fútbol. Bota el ex-Tigre, el fútbol.